¿Qué ha sido la Universidad de Castilla-La Mancha? Creo que ha sido un acierto y es de aplaudir que la Universidad de Castilla-La Mancha, con todas las disciplinas, esa investigación multidisciplinar, como decía Cristian, pues se haya puesto en marcha y hayan puesto en valor la necesidad de la suma del trabajo y de la colaboración de las diferentes entidades públicas y privadas y, como no, de la Universidad. Desde el Ayuntamiento lo tuvimos muy claro desde el primer punto, desde el primer día y, bueno, pues tenemos la suerte de contar entre el equipo de gobierno con una concejala de medio ambiente y de limpieza, con Mariana Boadella, que además es investigadora y es veterinaria, la cual se puso a disposición de la UCLM desde el primer momento, como digo, y ha sido ese enlace con el Ayuntamiento.